Hola, la saluda Daniela y nos invitamos el video resumen de la presentación de Timos de la Vuelta a Colombia en Apuro Pedal. So you're looking for the truth, you're looking for your family and you're with you, sharing all your love and all that you wanted. Ha presentado oficialmente la Vuelta a Colombia en bicicleta que inicia en el departamento del Casanares. La Cámara de Comercio de la ciudad de Yopal ha servido como epicentro de la presentación de esta carrera que es la más importante del año en el calendario ciclístico nacional y que organiza la Federación Colombiana de Ciclismo. Estamos viendo a un equipo de Ecuador que le da el toque internacional a esta competencia, además un país que está de moda en el ciclismo. Nos vamos con la Liga de Ciclismo del Huila, una región que siempre ha sacado ciclistas protagonistas a nivel nacional y ahora se presenta como escuadra. Esta es la Fundación de Por Mundo, equipo de Bogotá, que dirige Marco Tulio Bustamante, que viene trabajando con varios pedalistas del centro del país. Sondar Aragüac, un patrocinador que ha llegado al ciclismo para quedarse y apoyarlo. Hay que destacar eso. Ahí está Edwin Parra, quien es el jefe de filas, ciclista boyacense. Las Fuerzas Armadas, que también hacen parte de la familia ciclística y siempre están en las diferentes competencias. Vemos entre otras ahí a Mauricio Orozco, ciclista antioqueño. Y este es el aguardiente néctar de Cundinamarca, el equipo de Corazón de Colombia. Ahí está Jair Pérez, Álvaro Duarte, con el refuerzo de Luis Carlos Chía, que viene de Manzana Postobón. También Álvaro Gómez, vigidos por Alexander Soler. Ahora la empresa de energía de Boyacá. Levanta la mano Rafael Antonio Niño, el más ganador de la vuelta a Colombia y del clásico RCN. Con un equipo boyacense que ha recibido un gran refuerzo. Diego Ochoa, el ciclista de Paipa, que viste los colores de la EPSA. Nos vamos con Boyacá, es para vivirla. Aquí está dirigido por Oliverio Cárdenas, ciclistas que se destacan a nivel nacional como Oscar Rivera, Jason Chaparro, entre otros. Nos vamos ahora con otra escuadra que pasó por la tarima principal y es la Alcaldía de Manizales. Supergiros, dirigido por Lufo. Ahí vemos con varios refuerzos que le han llegado para esta carrera como Brian Gómez, que precisamente levanta la mano. El ciclista Vallecaucano, además Daliviero Espina, que es uno de los que siempre está presente en las diferentes competencias. El equipo Orgullo Paisaguardiente Antioqueño y de la Lotería de Medellín, con Rafael Montiel, Tito Hernández, Dani Osorio, Didier Chaparro, Brian Sánchez, entre otros dirigidos por Héctor Manuel Castaño. Coldeportes Zenú, equipo que tiene como sede el departamento de Antioquia y que entre otras hombres como Alexis Camacho, Germán Chávez, lo están liderando en esta competencia. GW Chimano, el equipo de Antioquia, comandado por Juan Pablo Suárez, José Serpa, ahí está Carlos Alzate, Felipe Laverde, Walter Pedraza, Aldemar Reyes, que es uno de los refuerzos para esta competencia, dirigidos por Andrés Torres. Ahora Coldeportes Strokeman, que viene siendo gran protagonista con el campeón nacional de la ruta, quien es Óscar Quiro, ciclista nariñense. Y vemos también otro refuerzo, Omar Mendoza, un destacado llanero que está en su tierra. El equipo EPM Scott de la ciudad de Medellín, el de Don Raúl Mesa. Ahí vemos a hombres como Alex Gir, Jalier Acevedo, también Jairo Salas, Jaime Castañeda, Freddy Montaña, dirigidos por Gabriel Jaime Mesa. Ahí está EPM Scott, gran protagonista. Y nos vamos ahora con el último equipo, el Team Medellín. Aquí está el campeón del año anterior, que ganará con Jonathan Caicedo. No está, pero va a defender el título con Óscar Sevilla, Robinson Chalapu, Fabio Duarte, Eduard Beltrán, entre otros pedalistas.